Acuario, ¿cómo te ha ido? Espero que tu semana fue maravillosa la semana pasada, porque fíjate que esta sí que va a ser bastante buena para ti. Es una semana en la que Acuario me le va a ir estupendamente en el amor. Sí, sí, ustedes también van a traer lo suyo, van a estar todos adorables ellos, agradables. Pero bueno, ¿yo qué puedo decir si soy súper fan también de los Acuarios? Me encanta platicar con ellos porque son inteligentes y ven las cosas desde un ángulo diferente a como la vemos el resto. Y eso para mí es importante. Me encanta la gente que piensa distinto. Bueno, cuando alguien piense igual a nosotros, exactamente igual, y que de pilón no se atreven a decirnos, oye, te estás equivocando, como que la plática es aburrida. Pero platicar con un Acuario, mis ángeles, es la onda, dijera mi hijo. Bueno, porque realmente se disfruta una conversación con un Acuario. Pero bueno, saliendo un poquito de la platicada, esta semana de verdad que va a ser un placer platicar con ustedes. Sus amigos van a estar muy contentos de poder cruzar palabra con ustedes porque eso tienen. Si están trabajando, sí, mucha calle, ya ya andan ustedes muy activos. Pero saliendo de trabajar directos a su casa, a ver sus series favoritas, investigar cosas en la computadora, y privan a todo el mundo de su compañía. Esta semana no lo hagan. Porque créanme que van a andar angelicales, mis ángeles. De verdad que se va a disfrutar su compañía y sería una lástima que esta semana tan agradable la pasan encerrados viendo la televisión. Allá van a empezar. Y la pandemia, abuela, pues sí, yo sé, yo sé. Pero mis ángeles, no solamente en estos tiempos pueden salir a la calle. Hay muchísimas maneras de socializar. Y ahorita salir a la calle, yo tengo entendido que ya se puede salir a tomar uno un café, que están los cafés al aire libre. Y lo que yo les había comentado, hay muchísimos jardines en las ciudades donde puede uno irse a sentar, a platicar, a tomarse un refresquito, una nieve, qué sé yo. Tenemos sana distancia y no está encerrado para nada el ambiente. Así es de que no me busquen pretextos. Esta semana Acuario debe de agarrar su teléfono y a ver a cuáles amistades no les han hablado para retomar esas amistades. Yo por mi cuenta, cuando vi esto en la carta de Acuario, dije, no hombre, yo llamo a mi Acuario favorito y yo ya me apunté para estar ocupada. Y aparte el mío creo que anda de vacaciones. Voy a aprovechar para ver qué vemos y de qué platicamos, porque de verdad van a estar adorables. Pero bueno, mis angelitos, ya les eché muchas porras, sinvergüenzas y por algo los quiero tanto, caramba. No, de verdad, fuera de bromas, mis ángeles, a mí realmente me gusta la gente de Acuario. Y esta semana, por favor, dejen que los disfruten, mis ángeles, porque van a ser un regalo para cualquier persona que los tenga cerca. Pero bueno, ¿cómo me les va a ir a los casados? Bueno, pues después de todas las maravillas que dije de ustedes al inicio de este video, ya podrán haberse dado cuenta que se van a suavizar bastante las relaciones con la pareja. Incluso de aquellas parejas que han tenido problemas esta semana, van a sentir la relación bastante ligera. En realidad creo que Acuario no tiene ganas de discutir, va a estar en busca de la armonía, porque Acuario ya de por sí es en mis ángeles, no les gustan los problemas. Luego me dicen a mí, oye, pero ¿por qué hay tanto Acuario soltero? Pues por eso, mis ángeles, no les gusta aguantar hormonas, ni a las mujeres, a los hombres, ni a los hombres, a las mujeres. Les gusta salir, echarse una platicada, una cenita, pasársela bien, pero ya aguantar una persona, pues no. Pero esta semana fíjense que van a estar pues dispuestos a escuchar, a satisfacer a sus parejas, a platicar de esos temas que no han querido tocar desde que comenzó el año, porque les molesta, o porque simple y sencillamente no se quieren aventar un pleito con la pareja y prefieren callarse. Pero esta semana van a encontrar la manera de hablar de todo aquello que les molesta, y va a ser una semana que de verdad no solamente van a avanzar en sus relaciones, sino que la van a disfrutar. ¿Por qué? Porque van a tener ustedes también las ganas del apapacho, del abrazo, de la palabra bonita, de que me les vuelvan a decir que son guapos, o a ellas que son bellas, y esto es bien interesante en acuario. Así es de que no se me limiten esta semana, mis ángeles, porque créanme que sus parejas van a estar muy felices de verlos todos románticos, todos agradables, y sobre todo dispuestos a comunicarse. Aunque claro, debo de decir aquí que yo sé que de repente hay parejas que ya andan por la calle de la amargura, y aún esas no la van a pasar tan mal esta semana en mis ángeles, pero sí van a estar buscando el estar en calma esta semana. El consejo de la abuela, mis angelitos, si traen problemas en casa hay que dialogar. La comunicación es súper importante, y las parejas que están bien en este momento, mis ángeles, lo mismo les recomiendo, la comunicación es básica, no dejen que se pierda la comunicación, eso de que llega la pareja, prende la televisión, y ahí se pone a ver la tele todo el tiempo tirado en el sofá, o la mujer igual llega, se da una ducha y se mete a leer a su cuarto. No, mis ángeles, acostúmbrense a que si los dos trabajan, cuando lleguen de trabajar dedíquense un tiempo para cenar juntos, no sé, ayúdense a recoger la cocina en lo que uno lava los platos, que el otro la guarde, no sé, que traten de hacer cosas juntos, vale la pena de verdad, las parejas que viven unidas, esas parejas que se llevan bien, son un regalo para la vista, sobre todo de todos los jovencitos, que en estos tiempos no se quieren casar, pero qué agradable es verlos cuando están en un jardín o algo, y decir, ay ojalá yo llegue a esa edad con mi pareja, porque están viendo por allá a lo lejos una pareja ya de adultos mayores, caminando en el jardín de la mano todavía, eso es lindo, así es de que si pueden recuperar sus relaciones, esta es la semana ideal para que lo hagan, pero bueno, y los solteros, ¿cómo me les va a ir a los solteros? ay yo no conozco ningún soltero, oigan si no, hasta me apuntaba, porque fíjense que van a andar los solteros de acuario, muy dispuestos esta semana, si habían estado delicados, de que ay no, esa no me gusta porque está gorda, uy no, ese está demasiado chaparro, ese, no, ese está altísimo, y aparte mira, no me gustan sus ojos, y esa mujer, uy no, está bonita, pero a mí me gustan de pelo corto, y esa los tiene, muy largos los pelos, no van a estar tan delicados esta semana, mis ángeles, digamos que van a bajar un poquito sus expectativas, porque van a tener ganas de tener compañía, lo que sí, mis ángelitos, una cosa es la compañía, y esas pasiones arrolladoras, de ahorita me enamoro, y mañana ya no te quiero, y otra muy diferente, es el amor, así es de que mis ángelitos, no prometan lo que no pueden dar, no, no, acuario, no te estoy regañando, esto se los digo a todos los signos, siempre que llego al tema de los amores, por aquello de más vale prevenir, que lamentar, yo a mis hijos, mis ángeles, siempre fue lo que les decía, no me hagan perder el tiempo a las muchachas, para lo que estén saliendo, avísenles, y otra cosa importante, si traen 100 pesos en la bolsa, 200 o 300, también avísenle, para que sepa ella, cuál es el tope, si le invitan a salir, digo, para qué se van a andar mortificando, de que luego, ay sí, vamos a cenar, y no tengan para pagar, no, 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 eso está mal, así que ustedes, mis queridos acuarios, a ponerle ganitas, a sus relaciones esta semana, pero eso sí, sin prometer nada, que no puedan cumplir, y si únicamente, andan por ahí de apasionados, o tienen ganas, de irse a tomar la copa, avisen, para que la persona, no se haga ilusiones, con ustedes, porque luego, ya que está la pareja, ya bien emocionada, ustedes salen, con que, ay, pues usted, ¿sabes qué? Yo soy libre, como el viento, y en estos momentos, no me quiero atar, a ninguna relación, y ahí ya rompieron un corazón, no hagan eso, esta semana, ya divertirse, mis ángeles, porque ustedes, sí, esta semana, me les va a ir, maravillosamente, a disfrutar, mis acuarios solteros, y ya me contarán, cómo me les fue, pero bueno, en el tema de la salud, pues, mejor imposible, mis ángeles, ahora sí, que lo único, es recordarles, que hay que seguirnos cuidando, por aquello del bicho, ya saben, pero ustedes, en cuanto a salud, van a andar bastante bien, únicamente, la única recomendación, sería, que cuiden su dieta, ustedes también, que no me coman, tantas cosas, en la calle, que traten de comer, un poquito más sano, y sobre todo, mis ángeles, evítenme, todo lo que son, bebidas excitantes, evítenme el café, los tés, ese tipo de cosas, que después, no me los dejan dormir, porque si esta semana, ya me les va a ir, muy bien, pues aprovechen también, para darse un bañito, llegando de trabajar, meterse a su cama, dormir temprano, sin pantallas, por supuesto, que incluye su teléfono, y su tableta, traten de descansar, lo suficiente, porque si ya van a andar, super angelados, esta semana, imagínense, descansados, hasta con piel luminosa, sin ojeras, wow, a descansar, mis ángeles, les conviene, porque se van a ver, todos bellos, ellos y ellas, pero bueno, mis angelitos, y en el trabajo, cómo me les va a ir, aquí vamos a hablar, no nada más del trabajo, también del asunto, del dinero, esta semana, si ya habías estado, pensando en ahorrar, comienza acuario, porque estás tomando, una decisión, correcta, no es una buena semana, definitivamente, para que hagas inversiones, de ningún tipo, ni para que arriesgues, tu dinero, en proyectos, que no sabes tú, si van a ser buenos, o malos, yo diría, que si estás trabajando, en algún lugar, en este momento, te dediques, a tu trabajo, únicamente, y todo lo que sea, relacionado con dinero, no me lo toques, y esto incluye, por supuesto, no solamente, que te me cuides, de estafadores, y de gente, que anda viendo, cómo te quita algo, de dinero, sino también, tus gastos, tratar de comprar, únicamente, las cosas, que te hagan falta, y no desfisferrar, porque la energía, de la semana, va justamente, de que nos den ganitas, de andar comprándonos, cositas, ay bueno, que quieren, la energía de mayo, mis ángeles, y todavía nos falta, para que se termine, toda esta semana, así que mis ángeles, a controlar los gastos, y si podemos ahorrar, adelante, que no se me van a arrepentir, en cuanto a trabajo, va a ser una semana, muy buena, es una semana, magnífica, para que me comiencen, proyectos, para que revisen, ustedes, sus agendas, esos clientes, a los que no han llamado, es el momento, de volverlos a llamar, porque esta semana, también van a andar, muy bien, con el asunto, de la comunicación, mis ángeles, y los tiempos, no están como, para dejar ir clientes, o dejar ir, dinerito, por descuido, cierto, no es una semana, en la que nos convenga, dejar nada, para mañana, conforme vaya llegando, tu trabajo, hay que desarrollarlo, y hay que sacarlo, no es una semana, en la que nos vayan, a regalar, nada, absolutamente, si nos va bien, va a ser, en base a nuestro trabajo, porque nos estamos, esforzando, así que no es una semana, para dejar nada, a la y se va, si llegan a aparecer, obstáculos, dentro, de tu empresa, o en tus negocios, si eres independiente, mucho cuidado, con desanimarte, aquí la cosa, es que debes de entender, que no hay que forzar, situaciones, esto se los digo, con mucha frecuencia, todos mis ángeles, cuando algo se detiene, es el momento, de parar, yo no digo que no, tenemos que insistir, pero primero esperamos, a que se nos desbloquea, aquello, y no tratar, de forzar las cosas, moviendo todo alrededor, porque muchas veces, esos bloqueos, son, previniendo, que nos pase algo, o de alguna manera, nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, se las ingenian, para mandarnos avisos, de sabes que, espérame un poquito, porque te me vas a meter, en un problema, o te va a pasar algo, esta semana, vamos a escuchar, tu intuición, y no me forces, ninguna situación, no solamente, en tu trabajo, en la familia, en tu vida personal, vamos a dejar, que las cosas fluyan, con la seguridad, por supuesto, de que todo, te va a salir muy bien, al final de la semana, nada de pensar, de que es que ya, esto ya no va a caminar, mi vida está, estática, monótona, ya estoy harto, o sea, tú tranquilo, y vas a ver, cómo todo se compone rápidamente, porque esta semana, ya de por sí, vas a ser un consentido, de las estrellas, pero bueno, y en la familia, cómo me les va a ir, pues en la familia, mis ángeles, todo parece ser, miel sobre hojuelas, los que están casados, si tienen hijos, si pueden tener problemas, con algunos de sus hijos, no directamente, con, más bien yo diría, relacionados, con esos hijos, hay que tomarnos las cosas, con calma, si podemos ayudar, ayudamos, mis ángeles, pero entendiendo, que cuando nuestros hijos, crecen, no siempre somos responsables, de lo que hacen, y tampoco podemos estar, todo el tiempo, cuidándolos, esto se los digo, para que no se sientan culpables, por supuesto, que no va a pasar nada, tremendamente horrible, pero si pueden tener, por ahí, algunas, novedades, que tal vez, no me los hagan, muy felices, o que tal vez, me los lleven, a tener algunos, gastos, que no tenían previstos, pero nada, que no puedan resolver, fuera de esto, la relación, con la familia, pues va a ser agradable, ustedes también, si pueden llegar, al fin de semana, con alguna reunión, donde puedan platicar, donde puedan volver, a ver algunas caras, no sé, de sus hermanos, de alguien, si ya sé, la pandemia, abuela, la pandemia, ya les dije, hay jardines, mis ángeles, y ahorita, tenemos muchos medios, yo por ejemplo, ahorita, no salgo, porque le tengo terror, a ese bicho, pero terror, pero si, pongo el zoom, y ahí estoy viendo, algunas de mis pocas, amigas, que me quedaron, porque aquí, donde yo vivo, ya me quedé, como un hongo, en el bosque, mis ángeles, ni una, ya todas, se me adelantaron, y ayer comentaba, justamente, con mi acuario favorito, que me siento, a veces, hasta culpable, porque yo, si ando por aquí, eso si, aburrida, como un hongo, mis ángeles, porque ahora, si que me quedé, sola, 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 aquí donde vivo, pero no importa, porque tengo amistades, en otros lugares, del mundo, y sigo en contacto, pero utilizo el zoom, no se crean, que ahí vivo, esperando, a ver cuándo, se va a ir esto, para salir, y si no estuviera, sola, yo ya aquí, yo creo que también, elegiría los jardines, para ir a distraerme, un ratito, a que me diera el aire, a que me diera el solecito, aquí el problema conmigo, es que no hay familia, no hay con quien salir, no hay amistades aquí, y pues prefiero, quedarme encerradita, pero ustedes, si tienen familia, pues si, reúnanse en un jardín, mis ángeles, ay, es que no hay dinero, yo llevo unos sándwiches, tú te llevas el refresco, tú haces una ensalada, tú llévate unas tostadas, mis ángeles, cuando se quiere, se puede, pero si les convendría, tener un poquito, de contacto, más cercano, con la familia, para que se sientan, abrazados, y sobre todo, mis ángeles, como ya les dije, para que permitan, que los disfruten, porque van a andar adorables, pero bueno, mis ángeles, hasta aquí, me quedo con Acuario, espero que tengan, una semana, muy agradable, que tengan una semana, emocionante, si, si, emocionante, en el buen sentido, que esté lleno, de sorpresas lindas, que me los hagan, sonreír, y que me los hagan ver, que a pesar de los problemas, que podamos tener, a pesar de la pandemia, y cualquier cosa, que pase a nuestro alrededor, por toda la belleza, que tenemos para ver, para tocar, para sentir, por todos esos afectos, que tenemos aún aquí, vale de verdad, la pena vivir, así que a disfrutar, mis ángelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada, de que me hayan acompañado, hasta el final, de este video, ya se la saben, mis ángeles, si les gustó el video, me regalan su like, por favor, si no están suscritos, a mi canal, mis ángeles, que están esperando, aquí, los jalones de orejas, son gratis, por favor, se suscriben, a mi canal, que yo aquí, les voy a dar, un jalón de orejas, una vez a la semana, y gratis, que más quieren, y bueno, mis ángelitos, si quieren ayudar a la abuela, compartan el video, con todos sus amiguitos, y sus amiguitas, para que sea, un poquito más grande, el canal, de acuerdo, pues bueno, bendiciones, feliz semana, mis ángelitos, y por supuesto, no se olviden, los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo.